Y buenas tardes, queridos amigos de Pangea Plus. Hoy es lunes y es lunes de Escenario Naranja, un programa inteligente para gente creativa. Esto es un espacio gracias a la plataforma de Pangea Plus y Pangea FM. Por supuesto, haciendo reconocimiento a su director general, el señor Edgar Paredes, el productor general, el señor Randy Walls, por supuesto a nuestro amigo Tom Monasterios, que siempre es ese apoyo técnico de estas de las cámaras, y ya aguas adentro, por supuesto, la productora Laura Rodríguez, que hace posible que nuestro programa cada lunes tenga, por supuesto, una producción enorme y unos invitados maravillosos. Y nuestro director técnico, el señor Jaime Godino, que hoy vamos a tener algo totalmente diferente, porque nunca se ve. Pero este yo creo que es un programa súper interesante, porque es un programa de fin de temporada. Así que, bueno, para los que no me conocen, soy Mirna González, speaker internacional, actriz de teatro, coach de escenario, y por supuesto, soy la que maneja este programa desde esa sensación artística, esa creatividad, esa forma de ver el mundo que Escenario Naranja trae a ustedes. Pueden seguirme por mis redes, arroba mirnagonzalez.oficial, donde pueden saber más de mí, de lo que hago, y mis personajes. Así que, bueno, hoy nos puede escuchar a través de Facebook. En Facebook usted entra y revisa Pandía FM o Pandía Digital, y al entrar a la página de Pandía, busca el programa en vivo, programa de escenario naranja, y ahí estamos nosotros el día de hoy para traerle un programa muy bueno. Este mes de junio, bueno, estamos culminando la segunda parte, la primera parte del año, la primera mitad del año. Hoy lo vamos a cerrar con nuestro programa que se llama Valorando al equipo, el valor del equipo, que por supuesto está muy ligado a nuestro cierre de la primera temporada de Escenario Naranja. Arrancamos un 13 de enero de este año, y ya sumamos más de 20 programas para ser específico como 22 programas durante esta primera temporada, y es esa temporada de revisar, alinear, conocernos, complementarnos, y entender qué es lo que buscamos con este programa de Escenario Naranja, siempre pensando, por supuesto, en ustedes, en las nuevas generaciones, y que los medios de comunicación tienen que ser aprovechados para dar a conocer cosas nuevas, para hablar de cosas interesantes, de cosas que nutran la vida del otro. Así que este es un programa inteligente para gente creativa. Nuestro programa de mano de hoy, hablando del valor del equipo, y por ser un programa de cierre de temporada, vamos a tener a unos invitados maravillosos. El equipo que hace posible que Escenario Naranja todos los lunes esté y traiga esa información valiosísima para la gente que busca esas tres áreas, las economías del bienestar, para que conozcan sobre la economía naranja, y también empiecen a valorar lo que son las empresas tipo G, de triple impacto, productividad, apoyan a las personas y cuidan el planeta. Así que, bueno, este programa de hoy vamos a tener a tres invitados. Está, por supuesto, Laura Rodríguez, que es nuestra productora, y que ella nos va a compartir parte de, aparte de que tiene muchos años de experiencia en el tema de producción de programas de radio, va a hablar un poco cómo fue esta experiencia de crecer junto a nosotros en la creación de este programa. Por supuesto, es venezolana y la queremos muchísimo. Luego tenemos a Andreina. Andreina Larrazábal, otra venezolana, que para mí fue una de sus ángeles, así que Dios me puso en el camino, porque, bueno, ella es una diseñadora gráfica majestuosa. Es que tengo que buscar así palabras bombosas para poder describir cómo es el trabajo de Andreina. Una diseñadora de otro nivel y con una creatividad y una claridad para decir las cosas maravillosas. Y como tercer invitado, wow, ¿qué les puedo decir del señor Jaime Gudiño? Socio, amigo, amante, esposo, marido, jefe, manager, proveedor, jalón de orejas, crítico, bueno, 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 etcétera, etcétera, etcétera. Pero a él yo lo llamo director técnico detrás de cámara. Esos son los tres invitados del día de hoy que les quisimos dar un espacio solo para ellos, para que conversemos, para que hablemos de las anécdotas, para que hablemos de lo que hacemos, ¿verdad, Kenny? ¿Cómo nos complementamos para hacer posible este programa escenario en arena? Así que bueno, ese fue nuestro programa de manos del día de hoy. Ahora vamos a ir con el telombe. El telombe es este espacio del programa donde se abren unas cortinas rojas para presentar a una de las empresas B que existen actualmente en el mundo. Cabe destacar que ya son más de 3.000 empresas certificadas y que apuestan a la mejor sociedad, al mejor planeta, a la mejor economía. Y este telombe del día de hoy va a ser para el grupo Axios. Esta es una empresa certificada desde el año 2008 que está ubicado en la Ciudad de México, en DF. Y miren lo que hace Axios, que yo creo que me siento muy identificada con ellos. Axios es una consultora que desde México y ahora están en España, nace para sumar y guiar a que más empresas impulsen en su operación y en su crecimiento la sostenibilidad como nuevo paradigma empresarial, difundiendo la importancia de la gestión del triple impacto en todos los grupos de interés y definiendo también en el corto, mediano y largo plazo la estrategia de negocio. Ellos tienen tres grandes áreas de consultoría. Están como consultoría de gestión para las organizaciones. ¿Cuáles son sus áreas? Primero, liderazgo, guiando a sus clientes en la definición del propósito individual y a su vez el propósito de su equipo con respecto a objetivos prácticos de desarrollo, planeación y co-creación de planes de triple impacto. Así que, tienen metas variables, ellos definen, las hacen que se conecten desde su pasión, las ponen retadoras, que los maximicen y sobre todo a un largo plazo para valorar a la empresa y diferenciarse del resto de las empresas que no tienen estos conceptos del triple impacto. Así que, ellos, bueno, diseñan estrategias, buscan un posicionamiento y asesoran a su empresa en todos estos temas. Así que, bueno, también manejan el branding, generan el storytelling y hacen todo un apoyo con esa visión de sostenibilidad para que sus clientes también evolucionen en el mundo empresarial de hoy, que es el del futuro. ¿Dónde pueden conocer más de esta empresa? Pues en su página web, www.axius.com.mx. Así que, esa fue nuestra empresa del día de hoy. Y vamos a continuar con el prólogo. Para los que ya siguen este programa, saben que en el prólogo, por ser actriz, necesito drenar esa pena artística que tengo. Mi esposo diría esa locura que tiene en la cabeza toda la semana que necesita actuar porque si no, dice él que yo le actúo en la casa y lo vuelvo medio loco. Pero bueno, hoy no va ningún personaje especial sino más que yo, Mirna González, la que hoy quiero utilizar el espacio del prólogo para agradecer. Agradecer a todos los especialistas que tuvimos en esta primera temporada, a los invitados que nos acompañaron en esta primera temporada y también que nos apoyaron en esta idea. Por supuesto, quiero agradecer a Carlos Celis, nuestro especialista en arte y curador, que él ha sido serio, que es un chamo, el así todo serio, muy responsable, nos daba una visión diferente de lo que es el arte. Con él compartimos muchísimos programas. También quiero agradecer a Guayana Paez Acosta, nuestra especialista muy ligada al tema ambiental, también con su empresa de sostenibilidad y que está muy ligada al emprendimiento desde la visión B, quien, bueno, nos acompañó en claves, en temas claves en el tema de sostenibilidad desde el inicio y en el mes de abril desarrollamos por el tema de pandemia programas especiales solo para hacer ver cuál es esa transformación que esta experiencia nos tocó, que esta experiencia que nos tocó vivir, hacia dónde nos llevó y cómo debemos evolucionar desde el tema individual, colectivo, creativo y que a su vez sea expansivo. así que allí Guayana fue clave, clave en esa experticia y en esa visión porque es lo que ha hecho toda su vida y allí es donde está para mí la fuerza del equipo en complementarnos y sobre todo también que esta plataforma sea de apoyo para otros profesionales que tienen esa conexión con hacer las cosas bien, con ser bien éticos, con ser bien profesionales y sobre todo solidarios para apoyar a otros. Otra de las especialistas que tuvimos en esta primera temporada fue Teresa Egaña que apoya a todo el mundo toda esta área del emprendimiento femenino, el mundo del emprendimiento femenino a través de su marca Mujer Guao también con Teresa como especialista la estuvimos en un par de programas hablando de cómo estos nuevos emprendimientos se tienen que unir a la visión del impacto y fue también interesante lo que compartimos con Teresa. Y bueno, tuvimos una especialista que después llegó al final de todo este proceso de creación del programa ella es Linda María Ortega y ella está muy ligada al tema de estas fundaciones sociales que apoyan a mujeres no solamente las que emprenden sino también a mujeres en varios países que necesitan el apoyo necesitan la guía y Linda María se está especializando también ahorita en el tema de la economía naranja entonces también fue una excelente especialista que nos acompañó y en este proceso bueno, estuvimos muchísimos invitados aquí la que hizo magia realmente fue Laura que ya vamos a hablar con ella más adelante porque esa es una mujer relacionada con Tutri Mundachi y esa nos conseguía gente maravillosa gente profesional gente específica en los temas de escenario naranja tocó y fue maravilloso fue súper especial conocer a tanta gente valiosa este tema virtual nos permitió tener gente de cualquier parte del mundo como invitados conocer su visión nos fuimos por el mundo de las artes después nos fuimos por el tema de las economías de bienestar tuvimos unas mujeres maravillosas de mujeres de Argentina y bueno para usted de contar todo absolutamente todo lo que pudimos lograr en estos en esta primera temporada con más de 20 programas con temas totalmente diferentes y que todos los pueden ver entrando en YouTube buscando escenario naranja que tiene Rebosales por Candía Plus y ahí van a poder ver la variedad de invitados que tuvimos gente del área de tecnología gente del área de esas nuevas misiones económicas gente del arte a Dora Gabay la tuvimos como invitada a la gente del teatro en estas visiones de transformación que estamos teniendo así que fue una primera temporada de la cual me siento súper agradecida súper honrada y muy feliz muy feliz de que nos hayan acompañado de que los especialistas hayan decidido aportar su grano de arena a este programa y por supuesto que los invitados hayan querido estar con nosotros así que bueno ese fue nuestro prólogo de hoy y por supuesto también agradecerles a esta mente creativa que sacó muchos personajes ahí sacó a la económica naranja sacó a la de las generaciones a la doctora generación también sacó a la señora vida sacó a 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 temporada, pero y la de la creatividad que estuvo fumadísima en el programa anterior ella es así medio cifrina, con pelo anaranjado pero este espacio fue experimentando a través de los errores, a través del reacomodo, a través de cómo buscando la comodidad es algo que les quiero dejar clarísimo, si ustedes están haciendo algo, lo primero que se tienen que sentir es cómodo con lo que están haciendo y esto fue experimentación pura con conocimientos, con equipo profesional y por supuesto con invitados de nivel, eso es lo que quiere Escenario Naranja porque somos un programa inteligente para gente creativa, así que gracias por acompañarnos en este espacio del prólogo, porque ahora vamos a entrar con nuestro primer acto, pero sin antes recordarle que este programa es gracias a un gran patrocinante Arteza, esta empresa que apoya a los artistas latinoamericanos a ir más allá de sus fronteras, a promocionar su obra a darse a conocer a generar relaciones y conexiones con otros artistas de latinoamérica y sobre todo donde podamos aportarle al mundo el valor del arte y la cultura latinoamericana así que Arteza siempre ha estado presente pueden seguirlo en sus redes arroba Arteza Marketplace su página web Arteza MP.com que ahorita por supuesto está en una reestructuración maravillosa porque lo que trae Arteza es súper interesante si conocen algunos artistas dile que se unen, que entren en la página web que busquen nuestros medios de contacto y que nos escriban para que formen parte de estos artistas latinoamericanos que van más allá de sus fronteras así que bueno, ahora sí vamos a un momento de publicidad y vamos con el primer acto ay Dios mío invitados especialisísísísísísimos es un equipo que ha llevado a cabo esta primera temporada escenario naranja según clase en presentar a su equipo en el programa de hoy vamos a comenzar con Laura Rodríguez les voy a hablar de cada uno de ellos tres y después vamos a entrar en una conversa entre los tres uno, bueno, para que expresen cómo se sienten cómo ha sido esta experimentación con el programa escenario naranja y después vayemos vayemos ahorita tú eras ahí me jalara los pelos vayamos vayamos para ir a lo que es la experiencia ay viste, ya resongo por ahí a la experiencia detrás de cámara de lo que fue esta primera temporada pues hablemos de Laura Rodríguez productora de radio de televisión y de teatro con más de 20 años de experiencia en los medios audiovisuales trabajó en Venezuela en RCTV o sea, su casa así la llama su casa y su escuela RCTV realizó allí bueno, programas unitarios películas para televisión programas infantiles musicales concursos y también trabajó en Benevisión donde realizó producciones dramáticas imagínate tú como Caína como el perdón de los pecados más buenos el perdón de los pecados el país de las mujeres también me encantó Laura, yo no sabía que tú estás de todas esas cosas maravillosas qué horror en Televen esa mujer ha pasado por las mejores televisores en Venezuela en Televen realizó Flash 30 minutos en la casa de Rebeca en IBC Network ha realizado programas o está trabajando por supuesto con César Miguel Rondón en Conexión su gerente de proyectos en CJ86 Producciones también es productora con la que realizó musicales en Venezuela con el libro de la salsa en vivo que excelente en la vida y amores que ni te cuento que recientemente este año estuvo aquí en Miami y si hubiera los señores no se lo pueden perder el club de los porfiados me lo disfruté en el en el por banca en la castigana y bueno qué más ha hecho Laura en Miami produjo en la vida y amores como les comenté con César Miguel Pollo Grito y Lena Burr que excelente trabajo que estuvo en el Colony Theater también produjo en la vida te espera y quién es el amor mi amor porque eso fue maravilloso porque Laura ha logrado leerme él me lee los pensamientos se adelanta lo que yo pienso yo creo que por eso les puedo decirle Laura que es una mujer súper comprometida responsable tiene una personalidad maravillosa es una persona que busca soluciones que no genera problemas es súper agradable de comunicarse con ella también me encantó y por supuesto es la productora de escenario naranja por Pangea Plus así que esa es la productora que está detrás de cámara a puro nivel aquí en este programa ahora les voy a hablar de Andreina Andreina la arrasaba mira venezolanísima emprendedora hasta los tuétanos tiene dos hijos sí ella está ahorita en un mundo ahí peleándose entre esos adolescentes porque tiene es ahí donde tú dices ¿por qué no me los comí? porque a los 13 años tú dices coño es mi grande va a comerme las torturas y me van a matar me van a meter pesa era un chamo de 8 años bellísimo una cara de ángel pues mira ella desde los 15 años ella supo que su vida tenía que ver con el diseño gráfico siempre le encantaron las computadoras es una mujer moderna mi amor y le tienen la tecnología se anda todo el tiempo actualizándose con el Instagram los cambios como lo hizo esa es una mujer que todavía no es fantástica pero estamos en ese grupo que ahí es donde constantemente se actualiza es súper creativa tiene sus propias ideas no tiene límites eso sí por eso ella dice que le costaba tener directores creativos porque me imagino que André y no trabaja contigo si me van a tu nivel bye 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 pero eso es parte de lo que cuando esa independencia y esa capacidad creativa te tienen que venir otra persona que te asombre para poder manejar pero bueno aprendió muchísimo de los directores creativos no le gustaba que le limitaran su creatividad tuvo una agencia de publicidad en Venezuela muy famosa y muy buena así que hoy en día junto a su esposo que lo ama y que cocina bellísimo y que Romando también así amén ya se los pide ya se los procede porque ahorita hay gente pelando con las parejas ella no ella tiene su esposo bello y bueno desde los cuales se ha unido para emprender y él ha sido la clave para que ella esté donde esté hoy vida así que los esposos son complementos son necesarios ok y eso no es que ay que te tienen sometida que te no mi amor eso es para personas que todavía no tienen la madurez de entender en equipo se llega más lejos y por eso hoy se honra el equipo en este programa ella bueno llegó hace 6 años aquí a Miami le cambió la vida como a todos ha experimentado ha aprendido lo que no sabía se ha puesto a hacer demasiadas cosas para entender esta cultura y bueno eso le pasa a todos los inmigrantes pero siempre tuvo la meta de seguir con su carrera no la ha abandonado a eso ha hecho mucho como freelance se la recomiendo mira para logos para imágenes para diseños de verdad André y no es porque estás aquí coño estás otro level en diseño eres maravillosa y bueno tiene su propia empresa diseñando camisas imprimiéndolas está ligado a ofrecer un servicio de diseño gráfico totalmente completo todo lo que ustedes quieran a nivel de material esta es la mujer en Miami súper agradable trabajadora responsable 24 horas o sea eso es lo que yo puedo decir de la que está detrás de cámara de todas las imágenes de escenario naranja a nivel de diseño de fotos de cosas le puso su toque y es donde escenario naranja dijo esta es la mujer así que bueno es apasionadísima por lo que hace y eso se le nota y voy a llegar a mi tercer invitado yo no sé si hablar de este señor ¿vale? porque entonces después uno termina así tú sabes con el corazón abomado y los ojos aguados Jaime Budiño ¿qué les puedo decir de Jaime Budiño? es un entrepenuro empedernido o sea es un desarrollador de negocios futurista es un tipo fumado en la cabeza o sea él es amante de un buen habano tiene rituales de esos de celebrar el éxito porque coño la victoria tiene que ser bien grande para celebrarla y todo es la que le he metido coño habano no sabes un requisito un habano no sé un programoso no sabes la primera temporada un premio vamos a celebrar porque como él es de visión grande Dios mío no se para visionario por naturaleza planificador empedernido terco preventivo por naturaleza ese hombre tiene desde plan A, B, C, D, E, F, G, H, I, J, K, L, M pero del cual he aprendido muchísimo es el que me ha elevado de nivel ahí me voy a identificar mucho con la biografía de Andreina yo no estuviera donde estoy si no es gracias a mi esposo que soporta y no es un tema de que me soporta sino que me soporta como 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 alma como mujer como empresaria como actriz como eso esos seres que con amor nos muestran lo que nosotros no vemos y nos los dicen para que seamos cada día mejor es Jaime como lo había dicho bueno mi esposo me apoyo mi manager este yo creo que es el pulidor como él dice no es que tú lo tienes lo que pasa es que hay que enfócate porque las mujeres necesitamos foco porque no podemos perder en 545 mil cosas pero bueno él es empresario dueño de Arteza Marketplace una empresa en conjunto lo que diseñamos conscientemente en pareja un propósito de vida que nos hiciera feliz y que nos uniera de aquí a los años que nos quedan y por supuesto un hombre honesto responsable trabajador y muy 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 humano con un ser interior maravilloso al que escucha y al que alimenta así que no sigo más porque ese ser maravilloso que me uso en la vida y yo no peleé en agarrar así que señores vamos a abrir entonces esta conversación sobre el equipo de Arteza disculpa mira ya me colié para Arteza el equipo de escenario naranja y quiero comenzar por supuesto con la invitada especial que hace que esto sea posible con Laura Laurita cuéntame cómo ha sido para ti la experiencia encontrarnos de que nos escucharas nuestras locuras y de que nos acompañaras a crear y desarrollar este programa de escenario naranja bueno yo yo creo que esas cosas del destino la verdad que nos encontramos por por esas casualidades alguien que que me dijo que tú estabas buscando a alguien y yo simplemente dije mira aquí estoy hoy porque claro uno uno está nuevo en un país o sea yo llegué el año pasado tengo año y medio este además que coincidimos como como que mucho de nuestra historia de que acababas de llegar yo también acababa de llegar o sea como que hemos ido más o menos como a la par entonces la verdad que yo creo que esas cosas del destino que nos unió y para mí ha sido enriquecedor porque no es solamente la experiencia de trabajar contigo sino todo lo que he aprendido a través de ti a través de toda tu porque para mí es que no ha sido trabajar ha sido enriquecer mi alma ha sido así porque este cada performance que tú haces siempre tiene un mensaje que nos llega que nos hace reflexionar entonces este ha sido uno de los trabajos más gratos porque siento que no estoy trabajando sino que estoy disfrutando y estoy aprendiendo ¿no? y este bueno yo la verdad que feliz y agradecida con Dios con la vida con el universo de que de que nos haya hecho que nuestros caminos se encontraran para hacer cosas este buenas productos de calidad donde podemos enseñar entretener yo creo que eso es una de las cosas de las mejores experiencias que me ha dado este trabajo en estos meses ay que bonita gracias mi amor y para que sepa por supuesto Laura no solo produce escenario naranja sino que produce teatro inside todo lo que llevo al teatro lo que hay detrás de eso está estos dos señoritos Laura y Jaime detrás para que la magia suceda yo pongo ahí la idea pero después me la empiezan a arreglar para que sea buena así que rico Laura pero vamos a ver ahora que piensa Andreina que también es un ángel André de verdad mira te estoy viendo la oleola y brilla que es el ángel que tengo a mi vida porque bueno como todos sabemos todos somos inmigrantes todos somos venezolanos es complejo la llegada y que nadie te conoce y crear todo lo que eres pero con los recursos bien ajustados entonces por eso hablo de los ángeles que tengo en mi camino y tú eres uno de esos señorita mi amor gracias tú le diste la luz chica ay dios mío gráficamente gráficamente porque no dábamos pie no dábamos pie con lo que era con lo que queríamos mira y logos iban locos venían no 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 y teníamos como un mes y medio sin logo pero no nos conectaba pero tú pero tú desde que me hiciste la primera imagen entendiste un poco nuestra energía así que cuéntanos cómo ha sido tu experiencia con escenario naranja por supuesto y con esa visión de creatividad que tú tienes y que sé es valiosa para que los que te están escuchando no necesiten y tienen una idea necesiten una imagen con una buena idea aquí está André cuéntanos tu experiencia bueno gracias por todo lo que dijiste caramba estoy aquí y ya me engordé más más que engordé más no yo te digo que eso es algo que yo ahora lo paso para allá que es lo que el cliente te da tú eres una persona que transmites pero súper claro lo que quieres y para eso para nosotros los creativos es de muchísima ayuda ok o sea no es que uno o sea sí está bien uno estudió y trata de captar lo que ustedes quieren pero tú eres tú y tu equipo porque estás ahí me al lado y todo empiezan a mandar cosas y de verdad que el cliente cuando es así tan natural se te hace muchísimo más más fácil poder plasmar lo que ustedes quieren además que todo lo que hago wow entonces con más ganas todavía uno uno se pone creativo y eso es lo que me encanta de este equipo que igual nos conocimos por un yo me acuerdo yo estaba en Panamá en diciembre busco una diseñadora bueno yo estoy aquí o sea se pueden postular como yo miles y caímos un día ahí te estoy pasando por tu casa te venías por web fue una cosa muy loca y de ahí no nos hemos separado amor eterno con Jaime contigo o sea todo el equipo y es apostar porque bueno yo estoy por cumplir en agosto seis años aquí en los Estados Unidos en Miami y es difícil comenzar y más cuando es en este medio creativo que sabes no trae a mí me pasó que como yo no estudié o no no tengo un currículum en los Estados Unidos para la agencia policía era muy difícil uno poder entrar y uno le tocó solo empezar a que la gente confiera en ti mira tengo un portafolio pero bueno esto es lo que yo hago además cuando eres apasionado y bueno me pasó con ustedes mira déjame proponerte algo y bingo les gustó y aquí estamos y para siempre pues no importa lo que pase sabes que de este lado siempre contarán conmigo a cualquier hora a cualquier día o sea lo que me falta es me puedes regalar el iPad y yo trabajo desde donde estén pues voy para la playa desde el carro y no pero en serio es cuando además uno es apasionado por lo que hace rico porque tengan el trabajo y hacerlo y más cuando sabes del otro lado que van a decir wow es lo máximo es lo máximo y doy gracias a ustedes por haber confiado en mí por supuesto no imagínate que cosa más buena es que es verdad mira el universo hablando de mi último personaje que es Universalia el astronauta el universo une esto es una muestra del universo haciendo su trabajo cuando tú estás claro con lo que quieres congruente con lo que quieres con lo que piensas con lo que sientes y con lo que expresas porque así llegaron a mi vida estas dos seres maravillosas y gracias Andrea por eso porque si es verdad tu toque es maravilloso tu toque es o sea de verdad y mira que Jaime y yo hemos recorrido mundo y hemos bueno logos y hemos hecho cosas con empresas es que señores a esta mujer como diseñadora el primero que mandaba era el primero que uno decía wow yo me acuerdo que lo pasamos a Laura perfecto no hay que hacer más cambios así de verdad manda la prueba que es la definitiva es verdad que sí así que maravilloso gracias a este equipo de verdad porque ustedes hacen que para uno sea más fácil poder llegar como ustedes quieren estoy así como demasiado hinchada y la pasión chama la pasión se nota la pasión se nota y eso fluye y hablando bueno ahora de pasiones señor Jaime usted que es la mente creativa usted que es el aquella mano que está ajá dale dale que tú puedes este cómo ha sido tu experiencia con escenario naranja en la creación en las en las revisiones señores el primer crítico de este programa es ese señor que está ahí abajo esto ha sido increíble yo creo que todo ha sido un verdadero aprendizaje primero que de manejar nada más que el volumen del radio y subí y bajar a la aguda cuando me puso me puso frente a aquella consola y este el uno este el dos este el metro tres subí aquí abre ya baja acá yo dije Dios mío va a pasar cualquier cosa pero me decía que pasa como un efecto sucedió había que abre el tres y abre el cinco y ahorita ya va no teme adelante que esa es la segunda pregunta señor guiño por favor no me no se pero no trabajar este con estas enormes porque las tres son unas enormes mujeres pues Laura yo mi sensación si te estoy honesto es ese amigo que tú sabes que está allí y gracias a Dios que lo tengo ¿no? este voy a hacer esto oye pero gracias a Dios cualquier cosa es esa tranquilidad esa paz que te da la protección de tener a alguien tan valioso allí sobre todo en la conducción y decirte cómo están las cosas o sea el desenvolvimiento de Laura en el teatro fue de verdad que para mí emocionante increíble cómo pudo mover todo aquello sobre todo en tíquer tan difícil de llevar cuando ponía las luces cuando ponía hay que tener 20 años de experiencia para poder hacer una cosa como la hace Laura de verdad que la admiro muchísimo ¿no? tan bello gracias pero muchísimo de verdad que bueno nada que ver y es verdad Jaime tenía un susto ¿viste? cuando estábamos buscando a la productora que iba a trabajar conmigo ahí me decían Dios mío si no la conseguimos yo no sé como vamos yo no sé Dios mío entonces cuando llegaste y después la primera prueba Jaime gracias a Dios es emocionante y me acuerdo que empezamos justo mira que te hizo la traducción a ti que no sé qué porque más o menos fue fue para el leo en todo en todo sí para peleo mira sí después cuando conozco a Reina a su esposa y a su gente pues primero porque lo que da ya pues porque es que imposible que te traten mejor ¿no? imposible que te traten mejor dígame Armando Cocina que de verdad que es una maravilla yo me casaría con él hágame el favor hágame el favor bueno pero ya va entonces si es así nos vamos los cuajas después de irme con toda esa calidad porque de verdad que todo lo que has dicho es poco para la calidad de lo que tú haces tiene que conocerse todo Miami es que no hay yo estoy seguro que no hay nadie de tu calidad de altura de profesionalismo acá en Miami o si los hay son muy pocos porque la verdad la verdad que todo lo que haces es de otro gusto o sea es impresionante me ha impresionado o sea yo que soy angustioso porque ya de por sí viví con con Mirna es angustia ¿no? porque Mirna es una energía muy grande una energía enorme que está allí y que tú tienes que ver cómo la metes por un canal lo ves cómo hace tú la sueltas en la calle y ella empieza a caminar y probablemente se pierda entonces tú también tienes que andar atrás de ella para que no se pierda pero es divino porque pues a ti tú dices 24-7 es verdad las ideas le llegan a las 3 de la mañana no tenemos ni horario ni fecha en el calendario sí por eso le digo no pero que me llamó a las 10 de la noche no vale tranquila es bueno entrar ¿no? sí se fue bien ¿no? bueno mira a mí me ha tocado aprender de poner luces de poner micrófonos de sacar fotos en estos días estaba tratando de enseñarle una foto a un amigo de mi mamá y no lo conseguí porque había cuatro mil fotos de Mirna no podía conseguir una foto de mi mamá es increíble pero este ha sido para mí esta etapa de la radio muy agradecido Mirna seguramente lo iba a hacer al final pero igual a la familia paredes a Edgar a su hijo a gente que nos ha recibido con todo el cariño el amor en la radio no es una radio donde te sientes como un negocio más o un invitado más ellos yo creo que se preocupan más porque tú estés bien que por hacer dinero ¿no? este son se los agradezco mucho pues toda esta oportunidad que nos dieron allí este haberme puesto frente a esa esa ¿cómo se llama eso? la ahorita que me ponía a mí el control el control eso fue una gran equivocación pero bueno este de verdad que para mí no fue un reto fue una diversión la cosa porque si me ponían para darle no lo he terminado pero bueno en fin ha sido hermoso estar al lado de ustedes sin ninguno de ustedes hubiera sido posible nada o sea Mirna tiene una con ustedes de verdad que son Susana de la compañía y nuestro porque la verdad que yo estoy tratando de canalizar todas las cosas que haya por algún lado yo les prometo que si en esta segunda parte vamos a hacer dinero ojalá nos vamos a hacer dinero porque ahorita hemos hecho muchos cuentos pero no hemos hecho menos seguimos pelando esa es la mejor anécdota esa es la mejor anécdota esa es la mejor anécdota no hemos hecho pero bueno ahí se nota el cariño ahí se nota el amor que nos tienen ahí se nota todo lo que nos han dado porque todo lo que han dado lo han dado como lo que son grandes personas más allá de los grandes profesionales son grandísimas grandísimas personas que los quiero mucho y los admiro mucho a todos a ti Mirna ni hablar o sea tú eres una mujer wow o sea como mujer eres maravillosa como esposa no tengo nada que decir eres enorme como actriz creo que todavía has mostrado apenas la octava parte de lo que eres porque tienes mucho y yo en la medida que te empujo a veces me asusto le voy a poner un poquito más y la empujo y me sale un poco de cosas aquí y le voy a volver ya va vamos a tocar la mujer tiene dentro de la mente pues un millón un millón de ideas un millón de cosas su mente vive en una vibra y en un mundo aparte Mirna no vive en el mundo convencional que todos vivimos ella vive en un mundo distinto donde no existe el automercado no existe muchos los problemas no existe existe un mundo bellísimo de fantasía Mirna ve comiquita claro increíble yo creo que le traje una muñeca y juega con muñeca o sea es impresionante y yo siempre lo he dicho la relación ha sido como que yo voy por la tierra y yo llevo mi lobito que es Mirna y me ha dejado ver la otra parte del mundo pero ha sido una experiencia hermosa de verdad que sí de beña ay que bonito se nota como equipo se nota sí de verdad que este equipo tiene muchas cosas buenas con sus malas por supuesto pero son malas buenas así que siempre tienen que ser más buenas para que sea feliz así que gracias señor Gudiño pero ahora vamos a ir con esta segunda pregunta Laura la mejor anécdota te tocó vivir en el escenario naranja exactamente qué cómo con quién cómo fue ese oye este tengo varias tengo varias yo sé lo que va a decir yo sé lo que va suéltalo Laura suéltalo vale que no viene el carro bueno la más estresante la anécdota más estresante yo creo que 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 fue los primeros programas y el control y porque yo le decía a a a Jaime suéltalo no 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 suéltes no se quedó pegado no sonó no no la cortina no no se ha hecho yo salí al principio me decían la cortina yo la iba a cerrar la cortina y yo bájale el balón me sobe el micrófono no 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 o sea pero pero bueno todo salía y y y y todo todo fluía no mira que hay que agradecerle a Alejandro porque Alejandro también él estuvo siempre atrás de cámara diciendo la verdad que para mí o sea así como ustedes hablaron de su espacio tengo que hablar de Alejandro que Alejandro es mi apoyo o sea sin sin Alejandro yo no pudiera hacer todas las cosas que hago porque además o sea aparte de que siempre me orientan me aconsejan siempre me da tiene tiene también muy buenas ideas tiene también una una visión y entonces él de pronto me decía mira aquí tal cosa mira aquí fallaron él es siempre el el primer oyente es también como el primer crítico mira como aquí en la obra de teatro o sea me llevaba me traía mira no y pon la luz así no sé cuánto mira lo mejor sabes siempre con ideas siempre con apoyo la verdad que sí sí sin él es verdad Alejandro también gracias mi amor por ser el esposo de Laura es verdad es verdad y lo certifico sería mucho más difícil este hacer todo y yo creo que después de los momentos más estresantes en etapa cuarentena coronavirus ha sido las conexiones en algunos casos las conexiones que sí bueno sobre todo a Venezuela este que sí bueno eso lo que comentábamos tras cámaras que que teníamos Alfredo y Alfredo no se podía escuchar imagínate él preparado con su vibraforo y todas las cosas y y no pudimos disfrutar nada porque no se no se nunca lo logramos se nos pasó la hora intentando de que se conectara mientras menos mal que estaban los dos invitados que pudimos este salir como quien dice a flote el número de esas cosas y y pero yo creo que de resto todo todo siempre fluye porque yo creo que hay muy buena energía ¿no? así de eso este y y certifico lo lo de Andreina y los diseños o sea mi hermana decía mira ¿qué te parece? no esto está perfecto pero te leyeron o sea eso era lo que eso era lo que me imaginaba eso era lo que nos estábamos imaginando o sea pero es verdad pobre excelente excelente todo en 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 la creación de de los póster en cada imagen para cada programa o sea todo todo genial de verdad y eso no se aprende fácil eso es innato de Andreina es una cosa que te lee de verdad son un club de ellas y de eso te leen te leen es impresionante tú y sabes que es muy difícil exacto que chico es muy difícil que que estás André estás apoyando o estás leyendo las mentes de los equipos o sea no solamente mi idea o lo que yo quiera sino que cuando juntos armamos el programa y se cree llamar así y esto es lo que quiero y me sigue Laura y si ya te entendí es lo que quieres y entonces pues llegabas tú con la imagen y usted aprobado 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 wow es otro nivel así que gracias a ustedes a ustedes que hacen que esto sea fácil se los digo que no todo el mundo tiene esa facilidad de poder transmitir lo que quieren quiero un logo pero bueno imagínate mi empresa es de no sé transporte pero no sé quiero sabes es difícil que no llegara a Mirna no es nada fácil tampoco es las ideas que tiene porque de un programa a otro te puede tener ideas distintas no lo que pasa es que salen salen 10 entonces hay que hacer 10 sí entonces has podido también al igual que Laura poder entender a Mirna cuando se expresa porque ya ya sé que es lo que quiero de hecho yo tengo que agarrar una clase con ustedes no te conviene no te conviene mira Andreina cuál ha sido tu mayor anécdota porque señores Andreina yo la he puesto a correr sí es verdad la admito bueno a Laura también la pongo a correr Laura la foto la va en el invitado Andreina esta es la foto vamos a hacer la promoción vamos a hacerla después las grandes anécdotas que es un error que nos pasa a los diseñadores que a veces tenemos la computadora aquí estamos diseñando y tú o sea todo lo que pasa a Mirna es copy paste y yo copy paste y pon aquí porque además que todo hay que pasarlo rápido o sea hoy por lo menos o sea el programa de hoy lo siento esta mañana a primera hora porque bueno me agarró fuera de casa pero es comiquísimo porque mando todo además que antes se le hacía el post había varios artes entonces mando y ella me dice cúchale no tiene el acento mira escribí mal esto y yo wow señor no me di cuenta y otra vez para atrás nos pasó hago un post mil veces que algo es mal escrito y yo me puedo morir me pasa que a veces uno creando 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 o sea no va y pasea ese error de tanto verlo y tenerlo aquí enfrente pero lo ves anécdotas como esas imagínate a Laura la pobreza que tienen que correr yo desde mi casa bueno nada no bueno y fotos que me te mandan a veces los artistas que se ve la nariz nada más hola yo no cáñame la foto eso no y me acuerdo cuando me dijiste bueno mira que es eso cuatro invitados oye tú crees dos invitados un post de este tamaño con cuatro invitados que es eso y lo logré lo logré ese fue el del cine ese fue el del cine porque teníamos tres películas pero una chica eran dos y después nosotras y yo coño verdad entonces mira ¿cuántos invitados vas a tener en el programa? yo no lo sé gracias a esa anécdota es que cambiamos la imagen y bueno hay que solucionarlo de alguna manera exacto y que fue bella me encanta ese refrescamiento la gente que me sigue siempre me decía los más cercanos y que saben esa evolución Chama la que se está haciendo los diseños está buenísimo está excelente ese diseño así que bueno está evolucionando hay que evolucionar señor Jaime para cerrar con usted porque ya me están haciendo así como que la anécdota más tuya y tienes un minuto y medio ratificar que Dios existe porque me acuerdo que era un programa que había que bueno tienes que ahora está en orden tienen que salir tres después tienen que salir la cortina después vienen no sé qué bueno si estás listo estoy listo que es listo nada yo dije yo voy a lanzar esto así como va yo creo que va a salir así y por suerte entonces salió pregúntame cómo yo creo que va a ir y empieza a hacer y empieza a cagar bueno sale la música sí sale la música yo creo que la música ajá pero qué buena la que escogiste yo no la escogía no arrancó solo eso nadie nunca se enteró pero quedó bien si no para mí la mejor anécdota fue ver a Laura angustiada tú esperando que saliera los invitados viendo la cosa extraña Edgar por allá también iba haciendo panseña y yo supuestamente tenía todo controlado y realmente la verdad que siempre tuve todo descontrolado yo creo que la la mejor y la mejor momento de Jaime fue cuando que ay llegó la cuarentena ahora que transmití desde casa y Jaime que sí tengo controles que hay control pero bueno fue una experiencia chica bien bien aprendizaje muy lleno de aprendizaje así es bueno señorita Laura me toca la crítica ¿qué tal? la crítica ya Dios que rápido rápido si este grupo maravilloso a los que los quiero dar mi Laura mi André mi Jaime si ustedes esta mujer no estuviese tan feliz como lo estoy ahora así que gracias por su talento por su pasión por su conexión por su confianza es como dice Jaime no miren en estos momentos a lo mejor no hay recursos así como para tirarlos y agradecerle a todo el mundo pero vienen pues estoy segura de lo que tenemos es bueno y eso va va a calar tarde o temprano porque el trabajo constante tiene sus resultados y tiene por supuesto sus beneficios así que gracias por estar conmigo desde el inicio por ayudarme a construir esta reputación la reputación de una actriz necesita mucho equipo este necesita mucho trabajo necesita mucha constancia y más aún cuando bueno estamos aquí generando ese endoso de esa reputación de Venezuela pero generando la reputación en Estados Unidos y en Miami así que los adoro y no se me vayan para que escuchen esta crítica porque esta es parte del trabajo de Laura que nos hace todas las semanas porque la crítica dice antes de despedirnos por supuesto tenemos para ustedes esta crítica la ovación la ovación es para Ceragua Hoteles señora usted me ha dado un aplauso para Ceragua Hoteles una ovación porque en un artículo publicado por Europa 3 el pasado 26 de junio se informa que Ceragua Hoteles ha transformado un edificio de 1900 en un hotel ecológico en pleno corazón de Alicante mira que maravilla aquí se unen dos cosas el rescate de la cultura y sobre todo el tema ecológico con esta inauguración la cadena quiere abrazar un nuevo concepto hotelero de hospitality sostenible o sea hospitalidad sostenible la planta baja se abre al centro histórico favoreciendo el encuentro entre huéspedes vecinos y la propia ciudad mira que maravilloso el reto de los arquitectos fue conservar la identidad original del edificio del siglo XX en un hotel sostenible con comodidades en una estética cosmopólica entre los elementos rehabilitados destacan la fachada del Citar y la mampostería y estructura de muros de carga de piedra con forjados en bigüeta de madera así que un aplauso señores para este hotel eso es lo que debemos hacer eso es parte de los que nos identifica como humanos para informar la cultura y mantenerla para las nuevas generaciones así que muchos hoteles deberían sumarse a estas tendencias ecológicas en espacios de hospitalidad y la pita señores es para todos aquellos que desechan guantes y mascarillas en cualquier lugar cochinos cochinos como es posible que anden tirando basura por ahí por dios metanle su carro de palacio en el pote de basura o búsquenlo pero resulta que el impacto del coronavirus también está teniendo unas terribles consecuencias para el medio ambiente es culpa de la acción humana señores somos los principales depredadores de este planeta maravilloso porque no respetamos nuestro entorno los residuos que genera el COVID-19 entre mascarillas y guantes provocan un importante aumento del plástico estos desechos deben ser depositados en los contenedores correctos no es posible que se encuentren en los parques en las calles en las calles en los estacionamientos que es eso todos tirados y por ahí sueltos por supuesto representando una amenaza para la salud de los demás y por supuesto para nuestro planeta porque sabes terminen en mares en cuencas de río en todos estos lugares donde o los sumideros de las ciudades y por supuesto esto va a afectar más allá que el desperdicio allí así que por favor importante que cada uno de nosotros tomemos conciencia de la importancia que tiene el cuidado de nuestro medio ambiente y bueno señores así hemos llegado al final de esta primera temporada agradeciendo y esto sí es un agradecimiento así con un corazón grandote a Pandilla Plus por el espacio a Pandilla FM y todos los que forman parte de ella por supuesto a Edlar Paredes a su hijo Randy Wals a la maravillosa Aymara a su esposa encantadora a todos nuestros compañeros de los otros programas de radio que nos acompañaron siempre acá y que hicieron posible esta primera temporada de escenario naranja así que bueno también gracias a Arteza Marketplace que apoya esta parte cultural y artística de esta actriz venezolana que busca solamente dar lo mejor de sí de una forma creativa y por supuesto gracias a todos estaremos ahorita vamos a tomar un descanso bien merecido de este programa escenario naranja porque vamos a volver con más cosas y mejores para la segunda temporada de escenario naranja así que les quiero muchísimo nos vemos sigan las redes para que sepan cuándo comienza de nuevo escenario naranja en su segunda temporada y sean felices y ayuden a otros a ser felices también porque la vida es corta los quiero mucho así que bye bye chao gracias chao chao me encantó seguro me encantó este programa divino muy bueno un gran un gran no 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 no